hola hola bienvenidos a una nueva clase de aprender en este caso estamos en el curso de derecho penal ya sabes que si quieres tener acceso a la totalidad del curso solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de derecho penal y vas a tener acceso a la totalidad de estas clases de manera absolutamente gratuita y en este vídeo vamos a hablar sobre el error de tipo lo primero que vamos a destacar es que en el ámbito del derecho penal el error de tipo no es el único error que se puede dar sino que dentro de este concepto de error podemos encontrar al error de tipo y al error de prohibición en esta clase nos vamos a centrar en el error de tipo que es un elemento que analizamos en el peldaño de la tipicidad de la teoría del delito recuerden ustedes que un delito es aquella acción típica antijurídica y culpable y al error de tipo lo vamos a ubicar en el segundo peldaño de este análisis es decir dentro de la tipicidad cuando estemos averiguando si una acción es típica vamos a analizar si es que hay algún error de tipo en cambio el error de prohibición lo vamos a estudiar en el último peldaño en el de la culpabilidad pero centrándonos en este segundo peldaño de la tipicidad vamos a decir que hay dos defectos de congruencia del tipo uno es el error de tipo el otro es la tentativa en el error de tipo hay un tipo objetivo completo pero el tipo subjetivo se encuentra incompleto en la tentativa ocurre lo opuesto hay un tipo subjetivo completo pero el tipo objetivo se encuentra incompleto es decir en la tentativa recuerden ustedes que teníamos a un sujeto que tiene el conocimiento y la voluntad de cometer un acto ilícito por ejemplo juan saca su arma camina hacia pedro comienza a apuntarle pero viene un policía y le impide que lo mate entonces el tipo subjetivo está completo tenemos la voluntad y el conocimiento sin embargo el tipo objetivo se encuentra incompleto es decir él no llega a matar a pedro vamos a ver que en el error de tipo ocurre lo opuesto este error de tipo es una equivocación o ignorancia por parte del perpetrador o sujeto activo en alguno o todos los elementos del tipo esto se da cuando el perpetrador del delito no comprende bien o conoce mal o se equivoca en los elementos del tipo objetivo es decir que hay un desconocimiento si comparamos al dolo con el error vamos a decir que el dolo es conocer y querer la realización del tipo objetivo es decir conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo en el error hay un desconocimiento de alguno o de todos los elementos del tipo objetivo y cuando en el conocimiento hay equivocación o ignorancia en alguno de los elementos del tipo hay error de tipo entonces el error de tipo excluye el dolo porque si el dolo es conocimiento y voluntad de realizar el tipo aparte de la ausencia de voluntad la otra forma de exclusión del dolo es la ausencia del elemento intelectivo o conocimiento de los elementos del tipo es decir que para que haya dolo debe darse conocimiento y voluntad si falta alguno de estos dos elementos no hay dolo y dijimos que en el error falta el conocimiento es por ello que en el error se excluye el dolo vamos a verlo con algunos ejemplos para que esto quede un poco más claro fíjense el primer ejemplo tenemos a un sujeto que no se da cuenta de que el supuesto espantapájaros sobre el que dispara es una persona este sujeto no actúa con dolo es decir tenemos a un hombre que tiene un arma observa un espantapájaros y le dispara sin embargo resulta que este espantapájaros era una persona ahora bien este sujeto no tenía el conocimiento de que era una persona no tenía tampoco la voluntad de dispararle a una persona por ende estamos en presencia de un error de tipo ahora fíjense este otro ejemplo tenemos a un sujeto que duda si tiene delante de sí una persona o un espantapájaros sin embargo se aventura y dispara a pesar de todo entonces a este sujeto se lo castiga por delito doloso si es que el objeto era una persona y resulta muerta la diferencia está en que en el primer ejemplo el sujeto estaba convencido de que era un espantapájaros en cambio en el segundo ejemplo el sujeto duda no sabe si es una persona o un espantapájaros sin embargo dispara en este caso se castiga por delito doloso vamos a volver sobre el primer cuadro que mostrábamos al inicio de esta clase donde decíamos que el error puede ser de tipo y de prohibición y vamos a avanzar un poco más para decir que el error de tipo que es el objeto de esta clase puede ser vencible o invencible el error de tipo vencible es aquel que hubiese podido evitarse si se hubiera observado el debido cuidado es también conocido como error imprudente este tipo de error error vencible excluye el dolo pero queda la culpa sólo si está tipificado del tipo culposo de lo contrario se produce la atipicidad por ejemplo tenemos a un hombre que se dirige al campo a cazar fuera de la temporada de caza en una época en que las personas son invitadas a recorrer el bosque y este hombre va a cazar observa lo que parece ser un oso y decide dispararle sin embargo resulta que era una persona y esta persona termina muerta en este caso estamos en presencia de un error vencible porque esto se podría haber evitado si esta persona hubiera tenido el debido cuidado si esta persona no hubiera ido a cazar fuera de la temporada de caza entonces estamos en presencia de un error imprudente por ende queda la culpa es decir estamos en presencia de un homicidio culposo en cambio el error invencible es aquel que no hubiese logrado evitarse ni aún aplicando la diligencia debida y es también conocido como error no imprudente en este tipo de error se excluye el dolo y la culpa por ende estamos en presencia de una conducta atípica por ejemplo dándole un giro al mismo ejemplo que dábamos recién supongamos que este señor que es un cazador se dirige al bosque a cazar en temporada de caza que está habilitado para hacerlo y hay una persona paseando por el bosque disfrazada de oso el cazador lo observa e interpreta que es un oso ante lo cual le dispara entonces tenemos a un hombre que es cazador que está habilitado para hacerlo que está en el lugar permitido para cazar y observa a un oso que en realidad era una persona disfrazada de oso pero él no puede distinguirlo y le dispara en este caso no puedo haberse evitado entonces se excluye tanto el dolo como la culpa y estamos en presencia de una conducta atípica por ende no hay delito y vamos a ver cómo está regulado el error de tipo en el código penal de la nación argentina el artículo 34 del código penal en el inciso primero establece que no son punibles el que no haya podido en el momento del hecho ya sea por insuficiencia de sus facultades por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia error o ignorancia de hecho no imputables comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones y vamos a ver que las modalidades particulares del error de tipo pueden recaer sobre el objeto en persona o sobre el proceso causal cuando el error se da sobre el objeto en persona lo que sucede es que se confunde a la víctima tomándola por otra persona pero hay que tener en cuenta que el error sobre la identidad de la persona resulta irrelevante por ende es un delito doloso por ejemplo si yo quiero matar a mi vecino y lo espero en la puerta de su casa y en cuanto sale un hombre a la noche de su casa yo le disparo pensando que es mi vecino y resulta que era su amigo yo estoy confundiendo a la víctima tomándola por otra persona ahora bien este error en la identidad de la persona resulta ser irrelevante entonces estamos en presencia de un delito doloso y en el error sobre el proceso causal el sujeto se equivoca sobre el curso que realmente sigue el acontecer típico entonces acá se quería causar un resultado pero se lo termina causando por otro curso causal entonces pese a la desviación del curso causal sigue habiendo una relación causal y el error sobre una desviación no esencial es irrelevante y no excluye el dolo ya que este no tiene que abarcar en sus detalles toda la relación causal lo que normalmente es sólo asequible a expertos y dentro de esta clasificación del error sobre el proceso causal vamos a encontrar a tres grupos el primero de ellos una desviación del proceso causal que excluye la posibilidad de imputación objetiva del resultado por ruptura de la necesaria relación de riesgo un segundo grupo de desviación del proceso causal que no excluye la posibilidad de imputación objetiva del resultado causado y el tercer grupo conocido como aberratio ictus o desviación en el golpe vamos a analizarlos uno por uno veamos el primer caso la desviación del proceso causal que excluye la posibilidad de imputación objetiva del resultado por ruptura de la necesaria relación de riesgo en este caso tenemos una desviación del proceso causal que excluye la posibilidad de imputación objetiva del resultado por ruptura de la necesaria relación de riesgo por ejemplo si juan quería matar a pedro pero sólo lo hiere y el herido muere por accidente de la ambulancia entonces tenemos en este caso ejemplar a juan que quiere matar a pedro por ello extrae un arma le dispara pero sólo logra herirlo pedro herido es trasladado por una ambulancia al hospital y en medio del traslado la ambulancia tiene un accidente y pedro muere en este caso no hay error de tipo tampoco hay imputación objetiva del resultado a la conducta inicial y no concurre el tipo objetivo del delito consumado solamente subsiste la tentativa de homicidio el segundo caso se da por la desviación del proceso causal que no excluye la posibilidad de imputación objetiva del resultado causado y acá vamos a encontrar por un lado que puede haber un error irrelevante y también puede haber un error relevante el error irrelevante se da así es igual clase de riesgo por ejemplo si seguimos con el mismo caso de juan que quiere matar a pedro supongamos que juan quiere matar a pedro saca un arma de fuego le dispara el corazón pero da en la arteria ese disparo en una arteria igual lo mata entonces este error es irrelevante y el error va a ser relevante si se da otra clase de riesgo por ejemplo juan estrangula hiriendo a pedro y luego lo arroja al agua y este último muere acá tenemos otra clase de riesgo donde el error si es relevante y pueden darse dos cuestiones distintas por un lado puede quedar el dolus generalis que es un proceso unitario con dolo general que lo cubre todo es decir que el dolo concerniente al primer acto opera también para el segundo y hay quienes dicen que acá se da una situación de concurso donde hay una tentativa de homicidio en un primer momento y un homicidio culposo en un segundo momento y finalmente el aberratio ictus que es la desviación en el golpe por ejemplo juan que quiere matar a pedro sabe que es pedro dirige ataque a pedro pero alcanza a luis supongamos que pedro y luis van caminando por la playa y juan tiene un arma está a una distancia sabe que tiene mala puntería sin embargo dispara con la voluntad de matar a pedro pero su bala termina alcanzando a luis bueno acá hay quienes dicen que estamos en presencia de una tentativa de homicidio doloso y un homicidio culposo consumado y hay quienes dicen que estamos en presencia de un homicidio doloso consumado con error en el objeto de esta manera llegamos al final de la clase de hoy esperamos que el contenido te sea de utilidad que te sirva y acordate que siempre podés ayudarnos a seguir mejorando ya sabes que si te quedó alguna duda alguna pregunta puedes dejarme un comentario y voy a tratar de responderte lo más rápido posible muchas gracias por pertenecer a la comunidad académica de aprender y esperamos que tengas mucho éxito y y y y y y